Hoy le pedimos al gobierno nacional que cese la represión, que cese la violencia. El país necesita paz, basta de tanta violencia. ¿Cómo es posible que ahora el gobierno se enfrasque en una supuesta firma cuando sabemos que aquí la única lista que queremos los venezolanos es la lista para la esperanza, la lista para la producción, la lista para que acabe el desabastecimiento, para que acabe la inseguridad? Basta ya también de tanto show mediático. Es hora de verdad de trabajar todos juntos por el país. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno que cese las persecuciones. Vimos el caso de Daniel Ceballos ayer. Un tribunal le dicta una medida de libertad y esta fecha en que no ha sido suelto porque supuestamente le están abriendo otro procedimiento. ¿Hasta cuándo tanta persecución política? Un gobierno que va ahorita a la Comisión de Paz a pedir paz. ¿Cómo quiere paz cuando es el primero que está agrediéndole los derechos humanos a todos nuestros presos políticos? De verdad, desde Primera Justicia le hacemos un llamado al gobierno a que por favor cese la violencia, cese la persecución política. Venezuela necesita y Venezuela quiere paz.